Nuestra zona de operaciones es Bolivia. Frondosas selvas, montañas heladas y salares. Si no vigiláis vuestra espalda, no saldréis de aquí con vida. Vuestro objetivo es el Cártel de Santa Blanca. Su red se basa en el miedo, la violencia y la intimidación. Tenéis que destruirlos desde dentro. Desestabilizar todos los aspectos de sus operaciones. Producción, contrabando, influencias y seguridad para acabar con ellos por completo. Tenéis autonomía total. Podéis elegir los objetivos. Podéis decidir cómo eliminarlos. Pero haced el trabajo, ¿entendido? Recoged información. Averiguad quiénes son y cuáles son sus métodos. Y destruidlos. Para hacer la operación todavía más divertida, la fuerza militar local, la unidad, está untada por el cartel. Llevan un tiempo luchando con un grupo rebelde llamado Qataris 26. ¿Queréis sobrevivir? Esos rebeldes sin apenas dinero ni recursos son vuestros nuevos mejores amigos. Tenéis que pensar. Usar la estrategia. No habrá nadie que os ayude. Usad lo que tengáis a mano para acabar el trabajo. Utilizad vuestro arsenal y cualquier vehículo que se cruce en vuestro camino. Y no tengáis miedo a saltaros las reglas. Separados, sois guerreros de élite. Pero juntos tenéis la fuerza para acabar con todo un ejército. Y recordad, Ghosts, reconocimiento significa fracaso. Vais a reducir a cenizas el cártel de Santa Blanca. Pero será algo que vosotros y solo vosotros sabréis. La mayoría de los del cártel son capullos violentos tan colocados que todo les da igual. Pero Patricio Méndez Valle, el cerebro, es un genio excéntrico tan listo que pasa de todo. Nidia Flores se percató de su intelecto cuando solo era un niño. Lo mandó a una universidad en México y luego a un posgrado en California. Dicen que era demasiado raro y misántropo hasta para ellos. Pero nos llamó la atención. El cerebro lleva el programa submarino del cártel en Caimanes. Desde donde sus semisubmarinos, capaces de llevar hasta 10 toneladas de cocaína, bajan por el río hasta Brasil y luego al Atlántico. Desde ahí, se sumergen unos metros y pueden llegar hasta México o incluso Florida. Pronto se acabará el contrabando con semisubmarinos. Tanto él como Nidia tienen la intención de fabricar embarcaciones sumergibles y reutilizables. Pensad en lo que podría hacer una organización criminal multimillonaria con una flota de submarinos. El contrabando sería solo el principio. Si vamos a eliminar esos submarinos, necesitaremos al cerebro y su mente retorcida, intactos y cooperativos. Pero no olvidéis que es el gran proyecto de Nidia, así que no lo soltará fácilmente. No olvidéis que es el gran proyecto de Nidia, así que es el gran proyecto de Nidia. Desplegando dron. Puedo ver un objetivo. Está rodeado de civiles. Objetivos marcados, cuando tú digas. Sí, objetivo marcado. Objetivo marcado. Cuando tú digas. Viendo fuego. Marcando un capitán. Veo a otro. Ya van cinco. Objetivos marcados, cuando atacamos. Objetivo señalado. Ya tengo el objetivo. Listos, cuando quieras. Atacando al enemigo. Enemigo abatido. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Llevamos cinco. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Le he pedido unos refuerzos a Pak Katari. Hemos agitado el avíspero. Tengo información sobre una caja con suministros que ha caído en un lugar incierto. Deberíamos confirmar su posición. Deberíamos confirmar su posición. Esperad, aquí hay una caja de armas. ¡Qué chingados de espera! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos, señales, que manda! Genial. Esto me puede servir. El cerebro está comprando grandes cantidades de material electrónico de nivel militar a fuentes extranjeras para su nuevo submarino. Hace un par de días llegó una embarcación con material. ¿Deberíamos seguir esta pista? Ese cargamento podría ser una mina de oro de innovación. Robaremos la embarcación y se la llevaremos a Bowman para que los técnicos de la agencia puedan examinarla a fondo. Le he dado. ¡Despejado por este lado! Un momento, cuandozca ya. Genial, arrancamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, ya estoy. ¡Suscríbete! 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 Seguro que encontramos algo. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Abrid fuego! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos! De acuerdo. ¡Vamos! 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 en la otra dirección. He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!